El director Herrera, el nuevo director del Centro de Salud Urbano, ya se encuentra al frente de esta institución y en su primera entrevista nos comenta sus impresiones en el nuevo cargo y los planes de trabajo que trae consigo. Fue favorecido, efectivamente, para llevar a estar al frente de lo que es la dirección del Centro de Salud, en este caso, en Oversa. Efectivamente, es un centro de salud que tiene mucho, mucho, mucho derecho a mente, en este caso, y pues es, traemos, traemos la asignación, la consigna de seguir trabajando más y más, por supuesto, para dar una consulta y un servicio de calidad a la derecholencia. Doctor, las primeras instrucciones de la gobernadora. Trabajar, trabajar y siempre, por supuesto, ir hacia el frente. Definitivamente, las instrucciones por parte del secretario de Salud y, por supuesto, de la señora gobernadora. Es siempre dar la atención, definitivamente, muy profesional, muy profesional, por parte de todo el personal que se encuentra hacia la comunidad.